De las profundidades de la tierra menos 11 Llegan a ustedes Bryce Wayne La ahogada Por fin les traigo esta revisión y unboxing Mis queridos recolectores como ustedes saben Poco a poco el bativerso oscuro Va tomando forma Nos hacían falta 3 figuras Esta estaba incluida y por fin la tenemos Ahorita la única que nos hace falta es El buen Merciles Así que estense al pendientes ya que iremos de cacería Por esa espectacular figura La cual fue una BAF Entonces aguas con eso Mientras tanto contemplemos a esta Hermosísima o fea Versión de Batman Como ustedes saben en este universo en la tierra Menos 11 ella acabo con todos Los metahumanos que consideraba Pues peligrosos ya que le Quitaron a su amado a Sylvester Y no me refiero a este Pero bueno Como les comentaba entonces Una vez que los derrota llega Aquaman pero en su versión femenina Que sería Lady Aquaman O Aquawoman Entonces ella al detectar ese peligro Ya que pues llegaron en plan buena gente Modifica su cuerpo Terminando con este aspecto todo grotesco y así Pero obtiene todas las habilidades de los atlantianos Y en una lucha contra Aquawoman Pues todos los atlantianos inundan ciudad gótica Entonces ella al derrotarla Se vuelve como la nueva líder En ese momento aparece El Batman que ríe Y le invita a formar parte A este grupo De los caballeros oscuros ¿Qué les parece entonces? Y pasamos a ver La figura ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Mis queridos recolectores Y bien Pues sin más preámbulos ¿Qué les parece si comenzamos? Primero que nada Me gustaría compartir contigo Este pedazo de empaque La verdad es que está bastante Bastante chido Ahí tenemos el nombre Del personaje Y al universo Al que pertenece El menos once Mira nada más Que espectacular se ve en esto Como bien sabes Últimamente he estado guardando Las cajas de mis figuras Personalmente no tengo Ninguna guardada De estos de Batman Creo que se ven más chidos Todos en bolita Pero bueno Posiblemente guardaré el de ella Para pues Poderla tener ahí Aunque Me gustaría comentarte Que ya salió Ese tripac Que está ahí ¿Vale? Que viene El Batman que ríe Con los tres Robin Entonces Posiblemente Pronto llegará a la colección Esa increíble Versión del personaje Entonces para que estés Al pendiente de ello Y bueno Pues aquí tenemos El empaque La visión Hacia el personaje Por este lado Pues prácticamente lo mismo Atrás una ilustración Bastante chida del cómic Quiero que notes Por favor Está muy muy bien Y ahorita te voy a enseñar Como si está El rostro igualito A este personaje Se ve bastante cool ¿No? Con el tridente La verdad ¡Uy! Estoy súper súper contento Un personaje que moría Por adquirir Ahora ¿Qué te parece Si pasamos a abrirlo? Listo mis queridos amigos Como pudieron ver Pues la forma En la que lo abrí ¿Vale? Primero desprendiendo eso Hacia abajo Hace que no se vea En el empaque Que ya fue Digamos Sacado ¿No? Todo esto Que sería la base Y la tarjetita Lo hago de esa manera Pues para poderlo mantener Y como les comentaba Seguramente la regresaremos Al empaque Pues para que quede guardadita Y pues nada más Quería mostrarles eso Y bueno Como accesorios Como ya saben Nuestros amigos De McFarlane Ya nos tienen Pues acostumbrados A esta hermosísima base Que aunque sea Algo básico La verdad Que pues viene Bastante Bastante bien Porque mantiene En una mejor posición Al personaje La cartita característica Que he notado Que en algunas versiones Pues nuevas Están poniendo ya La imagen de la figura Yo personalmente Prefiero que sea Como antes Así la imagen Del cómic Porque lucen Bastante chido Aquí tenemos Una pequeña Descripción Del personaje Así que bueno Y aquí tenemos El tridente Mira nada más Que chulada Lo pongo así Para que no jale La señal Nuestra queridísima Batman Mira nada más Ve nada más Que chulada La ahogada Va a estar muy Ope con esta cosa Y bueno Que te parece ahora Si pasamos a ver El detalle Del personaje Y posteriormente Veremos su articulación Mira nada más Que chulada La verdad es que El rostro está Super super bien logrado Observa Aquí tenemos Esta pequeña imagen Del cómic Y aquí tienes La figura Está bastante bien Esculpida Me encanta el detalle Que tiene Observa Que tiene ahí Una especie Como de cicatrices En el rostro Se ve bastante bien No tienen un cambio De color Simplemente están ahí Pero la verdad Es que luce sensacional Me encanta Esta máscara Que trae como de piel También está bastante chida Y si se siente Como de distinto material Todo vale O sea Lo que sería Pues su ropa El cabello La piel Vale Y esto Es distinto Me encanta Como tiene esas partes Como arrugadas Recordemos que está modificada Ese ojo se ve Muy rudo La cara de pocos amigos Que tiene Me encanta Observa Que en su collar Tiene el emblema Del murciélago Pero lo tiene Como un poquito más Y alargadillo Se ve bastante bien Me gusta demasiado El cuerpo Yo creo que está bastante bien Tiene buena musculatura La faldita Como de algas ¿No? Se ve bastante Bastante ruda Me gusta la combinación De colores Muy muy bien Observa por favor El detalle Que tienen estas botazas Mira nada más Que sexy Pero A mi personalmente No me gustan Ese estilo de zapatos Para las figuras femeninas Ya que cuesta muchísimo trabajo Pues mantenerla En el caso de esta Batman Como puedes apreciar Se ve bastante bien Voy a bajar esto un segundo Observa ¡Guau! Si se puede mantener Excelente Sin necesidad de la base Evidentemente Pues le ponemos Esta cosita de aquí Y pues aumenta un poco ¿No? La estabilidad que tiene El personaje Es verdad que queda Como un poquito levantado Entonces ya será cuestión De tu imaginación De ponerlo así Como en una pose Como si estuviera En plan Volando O algo así O dando un brinco ¿No? Recordemos que pues Al estar en el agua Pues pierde un poquito Ese efecto ¿No? Mira nada más Ahí está Bastante bastante bien Es verdad que El tridente está Un poco gordo No lo puede agarrar Bien que digamos Se le cae un poco Tiene que ayudarse Un pelino Sosteniéndolo con otra mano Pero yo creo que Está bastante Bastante guay Por otro lado Como te comentaba La texturización que tiene La ropa Es brutal O sea En esta parte de aquí Como puedes ver Cerca del abdomen Ya tirando hacia arriba Pues tiene una especie Como de bolilla Se ve bastante bien Observa que también aquí Tiene detalle Está pintado Donde se sujeta Con color plateado Bastante bastante bien El vidrio no lo hace justicia ¿Vale chicos? A tener esta figura Ya en vivo Y a todo color Y algo que también Nota demasiado Son las botas Amigos Estas como Digamos escamas Están muy bien hechas Y se siente Da como cosita Y todo esto de acá Pues liso Si le levantamos aquí Que está hecho En un plástico Semi suave Tenemos una especie De bolsilla Bastante genial Y por acá Pues nada más Y también Donde está sujeta La pierna Como puedes ver Es parte del mismo Esculpido Y pues la verdad Está increíble Bueno amigos La verdad es que Tiene un detalle Sensacional Aquí en el cabello También tiene como Unos toques En verde Que lo hacen ver Bastante genial Una batman No tan batman Una batwoman Bastante ruda La verdad Ya la quería tener Aquí en mis manos Y por fin Que te parece Ahora si vemos Los puntos de articulación Del personaje Yo creo que aquí Se alcanza a ver Excelente Primero que nada Tenemos la rotación Completa Como puedes ver Si es verdad Que el cabello Le estorba un poco Entonces ten cuidado Al momento de hacer eso Se siente como Que se puede zafar Es verdad que esto Aunque está hecho En un plástico Semi suave Pues aún así Le estorba El cabello Si está un poquito Más grueso Pero también se siente Como de gomita Vale No lastima Entonces eso es un puntazo Tiene un poco de movimiento Y juego lateral Bastante bien Rotación Mira hacia arriba Prácticamente nada Hacia abajo También el rango Es muy muy limitado Tenemos un movimiento Bastante bueno Como puedes ver En esta ocasión Como que lo hace Un poquito en diagonal Debido al cabello Recuerden que Recuerden que estas figuras Tienen una especie De articulación De mariposa Que está bastante Bastante chida Le da un buen Rango de movimiento Puede abrirse Bastante Bastante bien Cerrar Excelente Rota el bíceps Doble punto de articulación Que le permite flexionar Para darle sus codazos A todos los batman Que vengan Tenemos también aquí Esta rotación En la muñeca Y dependiendo De hacia donde la direccionemos Tendremos el movimiento Lateral O de arriba Hacia abajo Tengan cuidado Porque en esta figura Al ser como Pues digamos Un molde femenino Lo hace normalmente Un poco más delgado Vale En estos lados Es verdad que en las piernas Y en la parte de la cadera No Pero en los brazos Si también en las muñecas Entonces cuidado con ello Esta parte de aquí También está hecha En un plástico de gomita Bastante suave Lo cual le permite El movimiento Es verdad que está Un poco limitado Porque si aprieta Más que en otras figuras Pero ya saben Que esta característica McFarliana Está bastante Bastante genial Mira nada más El movimiento Es muy muy bueno Y no le estorba Nomás mínimo Así que un puntazo Ahí Muy bien Esto también está hecho En un plástico suave Puede dar patadas Hasta este punto Hacia atrás También el movimiento Es una auténtica Maravilla No tiene articulación En el muslo Podemos abrir de piernas Hasta este punto Ya que de este lado Queda un poco más apretado Entonces para que lo tengas En consideración Doble punto de articulación En las rodillas Que te permite Flexionar bastante bien Al igual que en las muñecas En los tobillos Podemos rotar Arriba y abajo Y dependiendo de hacia donde Direccionemos la bolilla La articulación Pues tendremos el movimiento Y como saben También tenemos aquí En la puntita Una articulación Que pues nos ayuda bastante Para hacer poses Un poco más dinámicas Y que se vea más natural La figura Es verdad que los pernos De unión Pues si se alcanzan a ver Pero bueno La verdad Una pieza Auténticamente sensacional Y lo que les quería mostrar Rápidamente Lo ven Puede sostener su tridente Pero como que le cuesta Un poco de trabajo Tienen que atorar un poco Con la ropa O por el contrario Les recomiendo Que utilicen una liga Para amarrar esta sección ¿Qué les parece Mis queridos recolectores? Si antes dar por concluida Esta revisión Veamos como se vería Esta figura En su colección Sería un pecado No comparar Esta hermosísima figura Junto a sus colegas Del Bativerso Oscuro Como te comentaba Nos hace falta Mersiles Y también El Batman Que ríe Pero próximamente Procuraré que estén En la colección Son figuras que Les cuesta un poquito De trabajo adquirir Ya saben que Este Bativerso Oscuro La verdad es que Si movió A muchísimos coleccionistas Y también atrajo A nuevos Entonces Muy muy padre Ve nada más Como se ve Estoy muy muy feliz Por eso te decía Que a mi me gustan más Estas figuras así abiertas Así como El equipo completo La verdad Una auténtica maravilla Y también decirte Que por desgracia No tengo ningún Aquaman todavía Estilo cómic Por suerte McFarlane va a sacar Ya su propia versión Entonces estaré al pendiente También de esa figura En cuanto llegue En tienda departamental La trataré De adquirir Que no vocalizo adecuadamente Y quiero recordarte Que siempre tienes Que estar a las vivas En las cacerías Esta figura Ya tiene un rato Que salió Pero Es una pieza Bastante buena Si la llegas a ver Te la recomiendo Al 100% No te vas a arrepentir Y bueno Pues tú deja En la caja de comentarios Si te gustaría Adquirir Este Bativerso Al igual que yo Alguna pieza Si alguna pieza No Te leo En los comentarios Que te parece Si pasamos a despedir Este video Te dejo Con esta hermosísima imagen Espero que te haya gustado El video De hacer así No olvides dejar ese pedazo De me gusta Recuerda suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video que yo suba Pedite de favor Que compartas el video Para que lleguemos A más Recolectores Y bueno Déjame en la caja De comentarios Que te pareció Esta pieza Yo la verdad Es que estoy Bastante Bastante contento Como te había mostrado Poco a poco Va aumentando esta cosa Esto va a quedar Tal que así Y aquí dejamos Un espacio Para el Batman Que ríe Y bueno Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós Adiós Adiós